Bien amigos, ya está llegando el invierno y tenemos que irnos abrigando también para cuidarnos de las afecciones gripales. Sin embargo, Gigi Linares nos tiene una nota muy cálida con Brandon Tapara, uno de los mejores aprendices de la última promoción. Hola amigos del Mirador y Pico Peruano, les saluda su amiga Gigi Linares. El día de hoy tengo el gusto de poder entrevistar a Brandon Tapara Quispe, quien tiene 17 años y ya está ganando sus carreras en nuestro hipódromo de Monterrico. Bienvenido, Brandon, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Justamente venimos siguiendo ya tu desempeño, ya vamos 11 carreras. Coméntanos cómo te vas sintiendo, vamos tomando más confianza, coméntanos todo, todo sobre tu vida ya en las canchas. Bueno, al comienzo un poco que se me hizo difícil, no sabía cómo, o sea, trabajando, corriendo, es muy diferente. Y bueno, creo que en carrera siente más presión y todo eso. Bueno, supe controlarlo y día a día me estaba preparando para todo eso. Y bueno, gracias a Dios estoy destacando mi promoción. En la escuela tú eres un buen alumno, pero como dices, ya estar en la cancha es otra cosa. De la escuela a la cancha exactamente, ¿qué es lo que más te ha costado, pero que ya vas logrando? Bueno, de la escuela a la cancha, lo que me ha costado, la tristeza de dejar la escuela, los momentos lindos que pasé en la escuela, con mi momento de compañerismo, con todos. Y bueno, pero gracias a Dios estaba ahí siempre dándole, dándole para poder lo que quería. Tu hermano también ya está corriendo. Quiero preguntarte, cuando ustedes han estado en el colegio, en el barrio, ¿alguna vez le han hecho alguna broma a alguien cambiando de identidades o no? Sí, en el colegio, en el colegio. A ver, cuéntanos uno, pues lánzate. No, nada, cuando su amiga de mi hermano, o sea, se llevaba muy bien, una buena amistad y se equivocó conmigo. Bueno, el beso me dio a mí, sí, el beso era para mi hermano. Pero no hubo problemas en la casa. No, no, ya acordé con él y me dije, se había confundido y estamos hablando. Fue un momento de mucha alegría y risa. ¿Cómo los diferenciamos? A ver, físicamente, ¿en qué te diferencias tú con Fernando? Ah, bueno, en la voz, mi voz un poco más gruesa, del más delgada, y en el lunar que tenía un capo ahí. Ay, entonces sí, ahí hay detallitos, por favor, chicas, para diferenciar a los Tampara. Tu hermano y tú son los primeros hípicos de la familia. ¿Por qué los dos? ¿Cómo llegan los dos al hipódromo? Bueno, mi mamá desde muy pequeña me trajo a la tribuna, me gustaban los caballos. Yo vine desde los 7 años, 8 años acá a la hípica, me traía a ver las carreras. Y yo siempre ahí con mi mami. Estaba ahí, quería ser yo que desde un inicio, me gustaban mucho los caballos. O sea, ¿tu mamá fue la primera que empezó a quitar los dedos? Sí, sí, de ahí conocí a un amigo, Manuel Beltrán, que me trajo desde los 10 años, él era jinete. En ese entonces, ya creo que ya no estaba corriendo, dejó un tiempo de correr, y bueno, se dedicó a mí, a enseñarme, a traerme a la hípica, y todas esas cosas. Cuando estabas en las tribunas, con tu madre, venías, veías las carreras, ¿qué jinete te gustaba? ¿Por qué jinete así? Tú decías, qué chévere correr, yo quiero ser así. Uno de ellos fue Benjamín, Benjamín Padilla. Y otro fue, me fascinó su modo de correr, todo Michael Borcaya. Soy jinete en especial. Y hoy en día, cuando corres con los líderes de Montorrico, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy contento por lo que estoy haciendo, estoy logrando día a día, y de chiquito siempre quise estar ahí corriendo, y bueno, ahora no lo puedo creer lo que estoy haciendo. A veces ni creo, porque correr con los netes, otra cosa. Con los grandes. Claro. El día que dieron el examen, fue una bonita tarde, vino la familia, ustedes corrieron, estuvieron nerviosos. ¿Cómo te sentiste cuando pasaste y les dijeron que ya habían aprobado y que ya iban a poder correr? Bueno, cuando iba a dar el examen, estaba un poquito nervioso, como cualquiera, estaba nervioso, como una carrera, bueno, de ahí, algunos pruebas, unos jinete tranquilos, relájate, como un trabajo. Ah, bueno, y lo tomé así, y justo ya cuando estuve en el cánter, siempre un poquito nerviosito, bueno, pero supe controlar mis nervios. Y bueno, ya cuando terminó la carrera y todo eso, estaba muy contento, sabía que lo había hecho bien. Y justo fuimos a la escuela y nos iban a dar los resultados sobre quién aprobaron y quién no, pero gracias a Dios en mi promoción, todos aprobamos. Dime, háblanos de tus padres. ¿Qué implican tus padres en tu vida y el apoyo que te vienen brindando? Bueno, me siento muy orgulloso de tener a sus padres, que siempre me aconsejan, siempre están ahí. Y bueno, mi padre al comienzo no quiso que sea yo, que por lo peligro que los animales y todo eso, mi madre sí me motivaba, porque ella fue la que estaba en la tribuna al comienzo y todo eso. Y bueno, mi padre al comienzo un poco se ponía medio dudoso. O sea, en este caso, en esta oportunidad ha sido al revés, porque normalmente es la mamá, esta vez fue tu papá. Mi padre. Y en el caso de ustedes dos, Fernando y tuyo, ¿quién motivó a quién para venir acá? No, bueno, mi hermano, él fue el que, o sea, cuando yo estaba en la tribuna, él vino acá primero. O sea, yo todavía no conocía a los Estud y todo eso. Él fue el que justo tenía un amigo en el Estud 49A, Jaime. Y bueno, él comenzó desde ahí. Y bueno, yo como no iba, hay veces, sea por motivo de Estud y todo eso, hasta que una vez me dice, vamos, te llevo. Ya, bueno, vamos. Y bueno, mi primer caballo que no me voy a olvidar, el primer caballo que monté fue Opa. Y bueno, me encantó, me fascinó. Y ya no quería ir al colegio, quería estar acá, quería estar acá metida, metida, porque me gustaba mucho. Y bueno, ya con mi hermano veníamos juntos todos los días y me gustó mucho. ¿Cuál es la sensación que percibes cuando estás al máximo en una carrera? ¿Qué es lo que sientes cuando vas encima del caballo? Bueno, me siento de una manera, o sea, que lo voy a hacer bien, que tengo la mentalidad de ganar, así mi caballo. Yo tengo la, yo voy a ganar esta carrera y la gano. O sea, me siento con la mentalidad de ganador siempre. ¿Qué es lo que más te gusta de ser jinete? De ser jinete, bueno. Sin temor, dilo, ¿qué es lo que más te gusta? Estar ahí con los caballos, o sea, correr, correr, me encanta correr bastante. Como siempre digo, deduzco que se deben sentir libres. Sí, claro, exactamente, libres. Siempre con responsabilidad, tomar las cosas en serio. Mayormente trabajar duro para alcanzar lo que uno quiere. ¿Qué te gustan más, los mil metros o las distancias más largas? No, las distancias más largas, de fondo, para poder cranear, o sea, sentirme que ya estoy tomando, ya estoy tomando las cosas más. Estás tomándolo con más seriedad. Un caballo que ya conozcas, que te guste, que digas, sí, con este lo hacemos. Mister Chau. Que ha ganado justamente el día de allá. Me está llevando muy a reír, y bueno, siempre ahí voy a verlo todos los días en su pesebrero. Tú eres un muchacho que veo que confías mucho en Dios. Cuando estás en tus carreras, ¿cómo es esa conversación previa con Dios? Antes de levantarme, de ahí, antes de almuerzo también, oro, y antes de correr. Pido que me cuide a mí, y más que todo a mi hermano, y a toda mi familia, y a mis compañeros en general. ¿Consideras que el hecho de ser jinete, tu hermano y tú, es un don que Dios les ha dado? Sí, sí, considero. Qué bueno, Brando, qué bueno. ¿Cuál es tu, ahorita, cuál es tu mayor sueño? Dentro de nuestras canchas y fuera de nuestras canchas. Bueno, acá destacar, destacarse, estar entre los primeros jinetes. Y bueno, si se me presenta una oportunidad de irme al extranjero, lo tomo y me voy. Pero si Dios dispone que seas profeta acá en tu tierra, ¿feliz? Sí, feliz, tú y yo. ¿Con qué preparadores estamos trabajando? Bueno, ahorita, hasta el momento, estamos trabajando con la mayoría. Con Agustito Olivares, que siempre me tiene ahí presente. A Armando Filippuzzi, que comencé desde un inicio con él, y le agradezco un montón. Al preparador Hernández, y a todos los preparadores. A Víctor Neira, a Olivares también, casi todos. Bueno, ya vamos terminando. ¿Deseas mandarle saluditos a alguien? Sí, saludos a toda mi familia, que me está viendo, y a todos mis amigos, gente. Gracias, Brandon, por estos bellos minutos. Ya vamos a atender a Fernando Tapara también, no se preocupe. Y que Dios te siga bendiciendo grandemente. Nos da mucho gusto ir viendo a nuevos talentos, ¿no? A nuevos talentos, que también, estoy segura, van aprendiendo ustedes de nuestros líderes acá en Monterrico, que son estupendos jinetes y estupendas personas. Así que, para adelante, que Dios te bendiga, y nos seguiremos viendo en el arraje. Muchas gracias, gracias. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por vuestra compañía, por vuestra sintonía, por los saludos que siempre nos dejan a través del Facebook. Gracias por seguirnos a través del YouTube, donde pueden ver todas nuestras entrevistas, todas las notas, realmente todos nuestros programas. Igualmente a través del blogger. Nuestro agradecimiento especial a Inversiones Arizo. Promueve, construye y vende. Pueden ubicarlos en su página web, www.inversionesarizo.net Un gran saludo para Ramse Saba. Gracias por tu amistad. Y a título personal, quiero dar las gracias a Ofrenda Moche, que, preocupados por mi salud, siempre me otorgan unas estupendas hierbitas que son de hoja de guanábana. Muchas gracias, Ofrenda Moche, por tu ayuda, por tu apoyo, por tu cariño. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, como ya les había dicho. Quiero dejarles todas las bendiciones para esta semana, que la sigan pasando magnífico, y un agradecimiento a Esteban Agliardi por sus cámaras, por su dirección y por su producción. Nos estamos viendo el próximo miércoles. ¡Chau! 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 ¡Chau!